Buenas noches, estoy en Hué, me he tomado una cena de campeones, ya veréis las imágenes. Pues bueno, me he encontrado con esto, he visto que muevo mucho la cámara, intentaré dedicarme un poco más, sutileza, delicadeza. Bueno, que se ría Francia, que se ría Barcelona, que se ría Madrid de las luces. Estos son luces, esta gente sí que sabe lo que son las luces. ¡Qué bonito lo tienen todos! Vaya, parece que me he tomado una cerveza en vez de una cena. Estoy embriagado. ¡Holy night! ¡Mira qué bonito, mira qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, me parece que he encontrado un buen sitio para pasar las navidades. Que no he bebido nada, ¿eh? Lo que pasa es que me he comido tres platos de vegetal y se ve que la soja, con que está fermentada, también debe llevar algo de alcohol. Y a mí me sube hasta la espuma. ¡Mira qué bonito! ¡Ah! ¡Qué bien! Intento no mover mucho la cámara, pero es que... Andando... ¡Oh, qué mono! ¡Ya! No hay mucho tráfico, entonces me puedo permitir estar un poco por las lucecitas. ¿Lo veis bien? Os lo pongo más vertical. ¡Oh, qué mono! Bueno, ya he encontrado dos sitios mejores que París y mejores que Barcelona para pasar las navidades. Uno es Turquía, eso es la ciudad de las luces, que se ría también Francia. Y otro es Vietnam, lucecitas por todas partes. Y supongo que Japón y China deben ser la pera, ya. ¡Ay! ¡El año que viene! Si Dios quiere. ¡Oh, qué arborcito! Me encantan los árboles estos. Que sí, hombre, que sí, que ya te veo. ¡Ay! No sé si se verán. Son de estos que bajan las ramas hasta abajo. ¡Mírales ellos! ¡Qué bien paseándose! ¡Nos vemos! ¿Cómo estás? ¡Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te? ¿Por España? ¿Tví? ¿Tví? ¡Hola! ¡Spañín TV! ¡Eh! ¡Oh! ¡Spañín TV! ¡Spañín TV! ¡Tip! 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 en vez de dejar de tomar soja en exceso como les gustan que les paseen mira si te lo ves bien es que bueno, les parece una silla de ruedas con una bicicleta detrás entonces, bueno, yo esperaré un poco a que me suban una silla de ruedas prefiero andar un poco a ver si baja la soja soja fermentada que bueno Chris, ¿te acuerdas aquel día del portazo? que te dije que había hecho las respiraciones y tenía las pupilas dilatadas parecía que había bebido unas cervezas pues hoy me pasa lo mismo que bonito las lucecitas y después vamos a pasar por el puente bueno oye, ¿para qué? vamos a hacer la vuelta atrás ahora, va bueno, yo os dejo me voy para atrás a pasar por el puente ya os explico después besos pues, vamos a hacer la vuelta atrás